Nació en Guayama, Puerto Rico el 20 de marzo del 1898 y fue el creador del género de la poesía conocido como afroantillano. Su producción poética va desde las influencias modernistas hasta una expresión completamente vanguardista, marcada por el uso de la onomatopeya y otros géneros. Su poesía está cargada de texturas y ritmos y es en esencia una celebración de los pueblos del Caribe. Es el primero que trae la figura del negro a nuestra literatura. Es un poeta extraordinario, yo creo que es uno de los grandes poetas de la hispanidad, no solamente gran poeta en Puerto Rico. Y calaboy, bambú, bambú y calabó, el gran cocoroco dice tucutú, la gran cocoroco dice tocotó. Su nombre, Luis Badez Manos.